¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 172 del manga de Jujutsu Kaisen. Efectivamente en esta ocasión continuamos con la batalla de Reiji contra Megumi a pesar de que yo creí que en el capítulo anterior ya había terminado. Pero no, al parecer Reiji es un personaje duro de matar, así que la batalla se extenderá un capítulo más y de verdad es que tiene una conclusión impresionante. A pesar de toda la complejidad que esta conlleva la verdad es que me ha parecido muy genial. Pero bueno ya estaremos platicando acerca de todo lo ocurrido en este episodio. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 172 está titulado Colonia número 1 de Tokio parte 12. Y comenzando directamente con el capítulo, en primera instancia tratan de explicarnos acerca de lo que significa la Fuerza G. Mencionando que los humanos se desmayan cuando se alcanza 5 o 6 de Fuerza G. Debido a esto nos ponen en situación mencionando que con las 2.4 toneladas que Megumi está cargando en su sombra, básicamente hay unos 40 de Fuerza G que están siendo ejercidos sobre él. Por esta razón para prevenir el aplastamiento Megumi tiene que estar reforzando su cuerpo con energía maldita para que así no sucumba ante tanta fuerza. Además también se nos menciona que debido a la aparición de este elefante de Megumi, el cual ha tomado de hecho un peso de un elefante real, se le suma a todo esto de 3 a 6 toneladas. Una verdadera locura. De esta manera observamos que Regi ha logrado soportar este increíble peso del elefante, pero no le ha salido barato ya que debido a esta enorme presión fracturó su perone derecho. Obviamente esto lo hizo para evitar quedar atrapado en la sombra de Megumi. A pesar de esto la situación es tremendamente difícil. Debido a esto la pelea se acaba de convertir en una batalla de resistencia, ya que cualquiera de los dos en cualquier momento con alguna ligera variación en el peso podría morir aplastado. De esta forma Regi comienza a analizar su situación sintiéndose culpable por lo que le está ocurriendo, debido a que al enviar los camiones bajo las sombras ahora no puede manipularlos para que le ayuden de alguna manera. Por otro lado también el chorro de agua del elefante le ha afectado para que no pueda activar su técnica maldita, así que está prácticamente contra las cuerdas. Pero a pesar de eso Regi aún guarda una carta del triunfo, generando de esta forma un plan el cual consiste en sumergirse en la sombra de Megumi para adentro crear un objeto extremadamente pesado, lo cual haría sucumbir a Megumi por la enorme presión y de esta manera moriría al instante. Pero este plan tiene algunos errores ya que aún no está consciente de cómo funciona la sombra de Megumi, ya que existe la posibilidad de que a pesar de que este muera, la sombra siga activa y básicamente Regi quedaría atrapado en las sombras por el infinito hasta su muerte. Debido a esto él no puede permitirse entrar a las sombras, llegando a la conclusión de que debe activar su carta del triunfo desde afuera. Lamentablemente para él no tiene el tiempo suficiente ya que en ese momento sucumbe ante la presión cayendo a las sombras de Megumi, y dándose cuenta que en esas sombras no hay oxígeno y no puede flotar, por lo que simplemente comienza a hundirse además de perder la conciencia. De esta forma Megumi sabe que está cerca de la victoria diciendo que debe resistir un poco más hasta que este quede completamente inconsciente y después liberar el dominio. Desafortunadamente para él observamos como uno de los autos que anteriormente invocó Regi los saca de las sombras. Mencionando que como nos había dicho antes, él tiene la capacidad de manipular cualquier objeto que invoque mediante su técnica maldita. En este caso a los autos no le había dado ninguna instrucción antes, simplemente los invocó como peso pero sin dar ninguna orden. Es por eso que incluso en las sombras Regi fue capaz de dar su orden. De esta manera Regi dice que odio admitirlo pero Megumi es muy fuerte. Lamentablemente él es aún más fuerte. Y sí, la verdad es que hay que reconocer que Regi es un hechicero extremadamente poderoso e inteligente, con una técnica maldita bastante compleja pero muy útil y eficiente. La verdad es de reconocer que este es un gran personaje con enormes habilidades. Y de esta forma se revela ahora sí el arma secreta de Regi, ya que una vez más invoca su técnica maldita para crear un contrato. En esta ocasión genera una enorme casa de un peso inmenso. Mencionando que el marco de madera por sí mismo pesa 30 toneladas, lo cual hará que en el momento en el que esta casa caiga a las sombras, Megumi muera instantáneamente. De esta manera la única opción que le queda a Megumi es deshacer su dominio, observando como Regi es sumergido sin saber a dónde. Para posteriormente darnos cuenta que realmente fue sumergido en la alberca del gimnasio. Ya que sí, como lo había mencionado, Megumi no iba a ser capaz de soportar tanto poder, por lo que deshizo su dominio, haciendo que la casa destruyera el segundo piso del gimnasio cayendo a la alberca. De esta forma, ahora sí, ambos peleadores han utilizado prácticamente todo su poder, quedando extremadamente débiles, mostrándonos ahora que la batalla se va a definir a puños. Como dije, esta batalla ha sido realmente impresionante. A pesar de la mención de que realmente se resolvería a puños, ambos siguen con la idea de que en algún momento deben de activar su técnica maldita para tratar de finiquitar todo esto. Regi está totalmente alerta de la aparición de cualquiera de los shikigamis de Megumi al momento de que éste logre recuperar alguna energía, aunque el único que no está tomando en cuenta es el perro, ya que como recordaremos había acabado con él prácticamente al principio de la batalla. Así que ahora pasamos con una batalla de pura habilidad física en un combate cuerpo a cuerpo. Una vez más reconocimiento para Regi, el cual además de dominar muy bien su técnica maldita, también es capaz de mantener un excelente combate cuerpo a cuerpo, además de estar alerta a la aparición del shikigami de Megumi para poder terminar esto rápidamente. De esta manera, cuando Regi menos se lo esperaba, es destrozada una parte de su cuerpo, sorprendiéndose por la reaparición del perro de Megumi. De esta forma, Megumi le explica que los cuchillos que usó en un principio no estuvieron ni cerca de inmovilizar a su perro, ya que ellos no son tan débiles. De esta forma, Megumi decidió guardar este secreto durante la batalla para usar a sus perros en un momento clave y así pudieran dar el golpe final, mostrándonos un duelo intelectual realmente impresionante. Por otro lado, Regi finalmente acepta su derrota o al menos eso espero, diciendo que supone que todo se reduce a las mentiras de los hechiceros. Como dije, ahora sí, esta es la conclusión de un combate que ha sido espectacular dejando relucir las habilidades intelectuales y físicas de Megumi, llevándolo al límite de sus capacidades, haciendo que se arriesgara a hacer uso de su dominio. La verdad es que Regi ha sido un enorme personaje, si les doy sincero, cuando apareció por primera vez no esperé mucho de él, pero poco a poco fue demostrando de lo que era capaz. Y honestamente no ha decepcionado para nada esta pelea. Pero bueno, como mencioné, ahora sí supongo que la batalla ha terminado finalmente, creo que Regi ya no debería poder más, fue destrozada una buena parte de su cuerpo. Algo que podría ocurrir es que después de reconocer la fuerza de Megumi, y le otorgue los puntos que tiene, creo que sería lo más lógico, aunque hay que esperar a verlo. Y bueno, de esta manera terminamos el video. La verdad es que creo que Regi ayudó a Megumi a subir a otro nivel, esto es bastante interesante. Y ya veremos cómo se sigue desarrollando este arco, que hasta el momento, sin lugar a dudas, esta batalla es muy superior a la que vimos anteriormente de Itadori. Y ya me puedo imaginar lo que se viene con Hakari. Pero bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Emanuel Castro, Armos, Luis Macosta, Son Cuncense, Rodrigo García, Alesta Dalmora, Roberto Pedrero, Fan Random Games, Fanny Morales, PaulX29, Alex Gamer, Adrián Riscovilche, Rux Bejo, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!